Durante milenios, la humanidad soñó con la paz. Conforme se va desarrollando nuestra comunidad global, que la tecnología cierra las distancias entre las culturas, nos encontramos cada vez más ocupados con la nación de paz. ¿Cómo se podría fomentar? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Y será la gran paz la paz para el mundo entero? ¿Alcanzable? Para alguno, la paz en la Tierra no es solo una posibilidad. Es algo inevitable. Al alcance inmediato de la humanidad. Es la opinión de más de 5 millones de personas en el mundo. Gente de todas las regiones del globo que se unieron bajo un estandarte. La fe Baha'i. La meta última de la fe, la misión de esta religión, es traer la unificación de la humanidad. Unir el mundo en una sola especie. ¿Es que no se va al centro Baha'i? Una vez a la semana, ¿sabe? No existe tal cosa. Los Baha'i piensan a la paz más grande cada día, porque este es realmente el momento para la unificación. Hoy día, las enseñanzas son para el planeta entero, pues la tecnología nos permite verlo conforme va ocurriendo. Tenemos la posibilidad de unir todo el planeta bajo estas enseñanzas universales. La religión Baha'i está basada en las enseñanzas de un hombre con el título de Baha'u'lláh, o sea, la gloria de Dios. Para los Baha'i, él no es simplemente un líder espiritual, pero el último de una serie de profetas divinos, los cuales incluyen a Jesús, Moisés y Mohammed. Fue en Bagdad, en 1863, cuando Baha'u'lláh se identificó como un mensajero de Dios, con una visión para unir a la humanidad. Menos de 150 años después, la fe Baha'i creció al punto de ser la segunda religión más extendida en el mundo. Con más de 5 millones de creyentes por todo el mundo, representa un espectro increíblemente amplio del globo. Pero en su breve y a veces difícil historia, vamos cuán turbulento puede ser el camino, nacía la paz. La historia de la fe Baha'i comienza con un grupo religioso conocido como los Babis. Los Babis emergen de una creencia musulmana, Chita, en el Bab o Puerta, un líder que señalaría la llegada inminente del próximo salvador divino. En 1844, un hombre llamado Ali Mohammed declaró abiertamente ser el Bab y fueron conocidos como Babis. Su crecimiento molestó a los líderes musulmanes en Persia y se dedicaron a silenciar el Bab y sus seguidores. El Bab fue arrestado y colocado en una prisión apartada para alejarle de la gente. A pesar de su encarcelación, la población Babi creció a cerca de 100.000 a finales de la década de 1840. En sus escritos, el Bab preparó los cimientos para la fe Babai, que vendría a seguir. Dijo que Dios se comunicaría con la humanidad a través de una serie de mensajeros divinos, comenzando con Adán y siguiendo con Abram, Moisés, Buda, Jesús y Mohammed, declaró que otro mensajero, que Dios haría manifiesto, vendría después de él. En sus escritos, el Bab describe también cómo la nueva religión podría superar al Islam. O esto fue por el Shah, como una blasfemia contra la fe islámica. El gobierno intentó erradicar a los Babis y millares de ellos fueron muertos por el ejército persa y las muchedumbres fanáticas. En 1850, el Bab fue ejecutado por el Shah. Su esperanza era que el movimiento Babi se derrumbara sin él. Dos años después de la muerte del Bab, Baha'u'lláh fue arrestado y pasó cuatro meses en una cárcel de Teherán. Era miembro de una pudiente familia persa y un líder de la fe Babi. Sus propios escritos describen, en forma impresionante, la experiencia de su encarcelamiento. Durante los días en que yacía en la prisión de Teherán, a pesar de que el amortificante peso de las cadenas y la atmósfera hedionda no me permitía sino dormitar, aún en esos infrecuentes momentos de sueño, sentía como si algo fluyera desde la corona de mi cabeza sobre mi pecho, como un poderoso torrente que se precipitaría sobre la tierra desde la cumbre de una elevada montaña. Como consecuencia de ellos, cada miembro de mi cuerpo se encendía. En esos momentos, mi lengua recitaba lo que ningún otro hombre soportaría oír. Después de su liberación, Baha'u'lláh fue exiliado a Bagdad. Ahí, en 1863, declaró abiertamente que era el siguiente en la línea de los mensajeros divinos, cumpliendo el papel revelado por el Bab. En 1868, Baha'u'lláh fue exiliado nuevamente y obligado a vivir en Acá, San Juan de Acre, en un rincón remoto del Imperio Otomano, parte de Israel hoy día. Vivió ahí el resto de su vida, escribiendo los textos que vendrían a definir la fe Baha'i. Durante este periodo, Baha'u'lláh escribió también una serie de cartas a los líderes del mundo. En ellas, anuncia la llegada de una nueva era para la humanidad. Exhorta la creación de un tribunal internacional que actuaría como moderador entre las diferentes naciones del mundo. Alienta los sistemas que unifiquen las naciones, incluyendo su idioma auxiliar, educación obligatoria y la disminución de los gastos militares. Baha'u'lláh siguió escribiendo hasta el final de su vida. Reveló más de 100 volúmenes que conforman las escrituras básicas de la fe Baha'i. El 29 de mayo de 1892, Baha'u'lláh falleció. El lugar descansó de su cuerpo es considerado por los Baha'is como el lugar más sagrado en la tierra. En su tiempo, la amplitud del pensamiento de Baha'u'lláh era revolucionario. Su visión de un mundo unido prefiguraba las instituciones del siglo siguiente, empezando con la Liga de las Naciones y después la ONU. Para los Baha'is, unidad de la humanidad no es una mera esperanza. Es el plan supremo de Dios para la humanidad. Todo lo necesario, ya sea física o tecnológicamente, está aquí para establecer la unidad mundial y terminar con las guerras, terminar con el odio, los prejuicios. ¿Sabes? Estos son los principios que la gente realmente quiere. ¿Te das cuenta? No conozco a nadie que diga que no quiere la paz o que no quiere unidad. La humanidad hará que esto acontezca. Tenemos la garantía que la paz mundial vendrá. De hecho, Baha'u'la promete algo más allá de lo que imaginábamos, como paz mundial. Él promete la más grande paz. Donde no solo cesará la guerra, sino que el abanico completo del potencial humano se descubrirá a lo largo de esos milenios y comenzaremos una nueva era de comprensión y de desarrollo humano como no se ha visto nunca antes. Los Baha'is encaran esta transición hacia la unidad mundial como algo inevitable y esta seguridad juega un papel importante en la vida Baha'i. Su método consiste en alentar la paz mundial, esperando mejorar el mundo que les rodea hasta el día cuando la unidad finalmente llegue. decir que algo es inevitable no significa que sea fácil o que va a suceder automáticamente. Lo mismo que un niño que va creciendo. Es inevitable que se desarrolle y que sus habilidades aumenten, pero no significa que sea fácil pasar de adolescente a adulto. Una de las nociones corrientes que desgraciadamente ha prevalecido en el mundo es que mucha gente cree que la guerra es necesaria y que nos acompañará siempre. Que la humanidad es fundamentalmente guerrera. La fe Baha'i nos enseña que no es verdad. Que la humanidad fundamentalmente en su modo de ser es amante de la paz. Vemos que la sociedad en su conjunto va de la adolescencia que es un periodo muy turbulento donde uno intenta encontrarse a sí mismo hacia una etapa adulta más madura. Esta transición desde la adolescencia hasta la edad adulta es muy difícil para el individuo y lo mismo para la sociedad en conjunto yendo de una etapa a la siguiente pero sigue siendo inevitable bajo condición que sobreviva que en la adolescencia llegue a ser adulto. Por supuesto que el mundo de hoy está lleno de luchas y conflictos. Persisten las tensiones raciales y religiosas y la enorme brecha entre ricos y pobres sigue siendo un factor de separación en todas partes del globo. Por lo tanto la pregunta sería ¿cuál es la alternativa? ¿Será que existe un mejor camino para seres humanos para relacionarse o el próximo siglo estará tan lleno de conflictos como el último? Estamos viviendo en una sociedad completamente dividida los Baha'is creen que la unidad mundial se logrará mediante la eliminación de todas esas divisiones en todos los posibles niveles. Para alentar esto los Baha'is practican las enseñanzas de unidad dadas por Baha'u'lláh. Esas enseñanzas son a menudo resumidas en 12 principios que guían a cada Baha'i en su trabajo. 12 principios la unidad de Dios la unidad de la humanidad la unidad de la religión la búsqueda independiente de la verdad la religión como la base para la unidad armonía esencial entre ciencia y religión igualdad entre hombre y mujer la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza una educación obligatoria la solución espiritual a los problemas económicos un idioma universal auxiliar y la paz universal custodiada por un gobierno mundial. Claro que nadie podría abordar todos estos temas en una vida. Esos principios son más una serie de ideales metas hacia las cuales los Baha'is debería centrarse. Los Baha'is no ven la unidad de la humanidad como una lucha únicamente política más bien lo ven como una transformación personal y moral que debe ocurrir en toda la humanidad de hecho a pesar de centrarse en la paz mundial los Baha'is nunca se meten en actividades políticas partidarias se centran en cambio en espiritualizar su vida personal y en desarrollar comunidades Baha'i unidas. Lo que vemos hoy día en el escenario político en todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos nos muestra que la meta de los gobiernos y de la política que es la de movilizar los recursos humanos ha sido olvidada y la disputa es la corriente dominante. La misión de la fe es la unificación de la humanidad vemos que la política partidaria es muy divisiva así que nos prohíbe de hecho como Baha'is presentarnos para puestos partidarios o de participar en política partidaria. Baha'u'la nos trajo un sistema en el cual las decisiones pueden lograrse en beneficio de todo el mundo no solo de algún segmento mientras otros tienen que sufrir. En su mensaje de la paz llama en la comunidad Baha'i un organismo social único que representa la diversidad de la familia humana es ofrecida al mundo como un modelo para estudio un ejemplo de como individuos de todas partes del globo pueden reunirse en una coexistencia pacífica. La Casa Universal de Justicia es el cuerpo supremo de la fe y el corazón del Centro Mundial Baha'i en Haifa, Israel. La Casa supervisa ambos aspectos espiritual y administrativo de la fe Baha'i a una escala mundial la Casa opera como lo hacen las asambleas espirituales locales con nuevos miembros que deciden en forma colectiva los asuntos de la fe. Desde el Centro Mundial los Baha'is mantienen su visibilidad en la Comunidad Mundial. En organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas los Baha'is creen que la semilla del potencial humano se está formando. La Comunidad Internacional Baha'i tiene un estatuto de consultor no gubernamental con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y promueve la unidad mediante una mayor presencia de las Naciones Unidas en todo el mundo. Alientan a los líderes mundiales en ver la paz como la próxima etapa de la evolución del planeta. Mantienen también unos 300 proyectos globales de desarrollo al año. Los pioneros Baha'is fomentan la construcción de la comunidad en todos los rincones de la Tierra. Para muchos este trabajo es una de las formas más claras para expresar su fe. Los Baha'is están ayudando en todos los aspectos no solo en la construcción de la comunidad pero también en sus esfuerzos con las Naciones Unidas en educar al mundo en los nuevos principios que trajo Baha'u'llah. Estamos muy involucrados en cosas como las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas están trabajando en reunir todas las naciones y que las diferentes naciones trabajen en colaboración cosa que tiene mucho que ver con los principios de la unificación de la humanidad. La pregunta difícil que viene a continuación es ¿qué pasos pueden tomar los Baha'is en sus casas en sus vidas diarias para alentar la paz? ¿Existe un momento un lugar para eso entre el ajetreo y bullicio de la sociedad moderna? ¿Y será aceptado el mensaje por aquellos que les rodean? En octubre de 1985 la Casa Universal de Justicia el consejo que dirige los asuntos de la fe Baha'i envió un mensaje de paz a todos los pueblos de la tierra en una forma muy parecida a lo que fueron las cartas de Baha'u'llah. Este mensaje fue enviado personalmente a los líderes internacionales esperando fomentar la unidad entre las naciones. La gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a lo largo de los siglos. Esa paz los videntes y los poetas han vaticinado generación tras generación y que han prometido constantemente las sagradas escrituras de la humanidad. Esta, por fin, al alcance de todas las naciones. Este mensaje se titulaba La promesa de la paz mundial y sostenía que la paz estaba a nuestro alcance como etapa siguiente en la evolución del planeta. Pero advirtía que ningún intento serio para alcanzar la paz mundial puede prescindir de la religión. Creen que el orden mundial solo puede ser basado en una creencia espiritual de la unidad de la humanidad. Baha'u'lláh considera esta creencia como el prerequisito fundamental para la reorganización del mundo en un solo país, el hogar de la humanidad. La promesa de la paz mundial despliega la visión de Baha'u'lláh y requiere nada menos que la reconstrucción y la desmilitarización de todo el mundo civilizado como un mundo orgánicamente unificado en todos los aspectos esenciales de su vida, de su maquinaria política, de su anhelo espiritual, de su comercio y de sus finanzas, de su escritura e idioma y, aún así, infinito en la diversidad de las características nacionales de sus unidades federadas. Esta es una visión trascendental para el futuro de la humanidad, pero el mensaje de reconstrucción es profundo. Si las viejas instituciones y maneras de pensar se volvieron ineficaces, entonces ha llegado el momento de relevarlas y permitir a nuestra sociedad de evolucionar. La promesa de la paz sostiene que estas instituciones están diseñadas para ayudar a la humanidad y no deberíamos permitir que la humanidad sea crucificada para la preservación de la integridad de cualquier ley o doctrina en particular. Para ellos, esta evolución vendrá mediante la exploración y la desarticulización de las causas fundamentales de la lucha y discordia, en vez de ponerles parches a las millares de heridas abiertas en todo el globo. En la promesa de la paz mundial, la Casa Universal de Justicia escribe, prohibir un tipo de armas no eliminará de raíz las causas de las guerras. Tampoco es posible resolver el trastorno masivo de los asuntos de la humanidad, arreglando conflictos específicos. Debe adoptarse un auténtico sistema universal. La base de este marco establece en que los asuntos de la paz deben elevarse al nivel de los principios. ¿Por qué? En esencia, la paz proviene de un estado interior apoyando por una actitud espiritual o moral y es precisamente en la evocación de esta actitud donde puede encontrarse la posibilidad de soluciones duraderas. Los Baha'is creen que están desplegando una civilización el continuo progreso y que la humanidad tiene en sí la capacidad para un crecimiento permanente. Desafiando la noción que la humanidad está propensa a los conflictos, abren la posibilidad de un futuro unido en cuanto el marco de nuestras instituciones le permita. Los Baha'is tienen la visión de un cumplimiento pragmático para la paz mundial en la forma de un gobierno mundial universal. Este gobierno consiste en un poder ejecutivo con los medios para hacer cumplir una ley internacional, un parlamento mundial representativo de todas las naciones y un supremo tribunal con juicios inapelables. La directriz primordial de este gobierno sería la de establecer la paz entre todos los pueblos de la tierra. Para los Baha'is esto va más allá de un arreglo político pragmático. Creen que es algo que va más allá de cuestiones de seguridad, armamentos y leyes. Es la meta suprema de unificar a todos los pueblos del mundo en una sola familia. Baha'u'lláh, al igual que los Baha'is de hoy día, cree que el mundo llegará a la paz y la seguridad sólo cuando la familia humana acepte son unidad. La visión final de esa paz es muy impactante. Imaginan un mundo libre de una vez por todas del racismo, de la disparidad económica, de las luchas religiosas y del sometimiento de la mujer, un mundo en el cual la educación universal y un idioma auxiliar internacional eliminará por fin las barreras y fronteras que han separado a la humanidad. La promesa de la paz mundial es un llamado a todos los que tienen la misma fe en el potencial humano, transmitiendo no sólo una visión en palabras, convocamos el poder de las hazañas de fe y sacrificio, transmitimos la ansiosa súplica de paz y unidad en nombre de nuestros co-religionarios de todas partes. La conquista de la paz puede parecer difícil en un mundo que muchos consideran destinado a constante conflictos, pero los Baha'is avanzan hacia sus metas con la confianza que finalmente verán la unidad por la cual se esfuerzan. Creemos que Dios, cuando creó la humanidad, tenía un plan para ella. Por primera vez en la historia del planeta, tenemos la capacidad de ser. Baha'u'llá dice que la religión debe ser una fuente de unidad y no una fuente de discordia, ya que de otra manera no sirve. Así que nuestro mayor trabajo ahora mismo es esparcir las enseñanzas y promesas de Baha'u'llá. Se habla de vivir una vida Baha'i. Esto significa la vida privada y el propio carácter hasta la forma. Aún es tanto solo. No es un tópico. No se trata de un buen dicho para un Baha'i. Para nosotros es el meollo mismo de nuestro propósito. Esa es la enseñanza fundamental de la fe Baha'i, la unidad de la humanidad. Eso nosotros como Baha'is intentamos implementar mediante nuestras enseñanzas y nuestro trabajo en el mundo. El espíritu que está moviendo a la humanidad a lo largo de la historia no puede ser no puede ser eludido. No puede evitar ese destino así que la humanidad lo está haciendo ya sea de buen grado y deliberadamente como lo hacemos los Baha'is o inconscientemente y a regañadientes a los golpes gritando. Pero la cárcel de la historia nos está empujando. Para los miembros de la fe Baha'i, las creencias religiosas están fundamentalmente entretejidas con pensamientos sobre la política, la educación y otros asuntos del mundo. Para los Baha'is, la llegada de la paz es solo cuestión de tiempos y asunto de fe. Hay una cita de Baha'u'llá que se hace eco de esta creencia. Él dijo a sus seguidores, estas luchas estériles, estas guerras desastrosas pasarán y la paz mayor reinará. Baha'is Sincronización Andrea Oroz